Música Vamos a ir haciendo misiones Vamos a dedicarnos a esta mision Secundaria, ya he acabado todo Ah, la del mensaje en una botella Esto es en el muelle La aparición explosiva de Vaz, esa la conseguí Solamente me quedan dos A ver, vamos a por Laura Dice, ¿dónde diablo está Laura? En Belice, vamos a Belice Vamos a Belice Vamos a ir haciendo misiones secundarias Hoy, nos dedicamos a eso Porque yo no quiero que me pase lo del otro día Eso de que venga de repente un bicho Y me mete un palizón Y después venga otro y me mete otro palizón Yo no estoy por palizón A ver, Jamal, vamos a buscar a Jamal De diablo hasta Jamal Vamos a vender Y vamos a intentar Los cuchillos los quiero vender Y todo lo que hay aquí me gustaría vender Pero a un coñazo vender esto Venga, vamos a venderlo y me lo quito Venga, esto mazo para la carne y lo vendo El Kukri este también Esto también Esto también lo mandan Venga, vamos a hacer espacio A ver, el mazo de carne Este lo vendo Esto también lo vendo Este Era este, ¿no? A ver si me estoy confundiendo La venda Pero no he equivocado Son cuatro, ¿eh? El martillo de carpintero lo vendo Que más tengo por ahí para vender Este pico Tiene buena pinta Pero lo vamos a vender Y el Kukiri este De los Carabines de ráfaga Vale, pues ya está Vale, pues ya está A ver que tiene este Para venderme Tiene un cuchillo de acta Que no me interesa Y Un mazo de carne Con la afinación Vamos a comprar Ya de estos Ahí está A ver, fusibles Los que podamos Que no me quiero descargar Munición de pistola De fusil De escopeta No tengo ¿Cómo que no puedo? Inventario lleno ¿Lleno de qué? Pues vamos Lleno de mierda Vamos a seguir pendiente Espérate Que no acabas con esto Un cuchillo este Lo vendo Vale El mazo de carne De otras 78 Está al máximo De modificaciones Y no parece Que Pero es que Mi alma Este es mi alma Para así El Claymore No me gusta nada Un arma lenturrísima Esto no Porque Arma de nada Habiendo Debería de vender No hay bandas No me gusta Venga Vamos a bandas A bandas Se quitan Estás asquerosas Que le estoy haciendo negocio Con el hombre La almadena Almadena compuesta Para la calle La espada zombie No Esta espada ágil No Me la quedo No Claymore La toma bien Es muy lenta No me gusta O sea Lo más tengo Ya está No Yo creo Ya está No Espérate A ver si puedo comprar A este Ah Que tengo Un inventario lleno Tengo que gastarlo Con modificaciones Modificaciones Super guays Bueno Pues allá Hostia El cuchillo La guía sangrienta Esta la vamos a bander Y no puedo No Es verdad No puedo venderla No me acordaba Se puede bandar Las armas Estas Estas Hacia eléctrico Espaden pack Escopete Empastante 468 ¿Cuál es la otra escopeta? El dragón rojo Si que la puedo vender ¿Qué tal dragón rojo? Dragón rojo Pues lo vendo Que no me quito Ah no Vaso para carne Amada es que hay como Armas De reserva El revólver El wasabi El wasabi Lo voy a mandar también Ya quedas con nada Y la pistola esta Tengo otra pistola Por ahí No Tengo pistola Revolver Tengo dos revólveres O has venido uno A ver ¿Cuánto es? 298 Y este 300 Está claro ¿Cuál la voy a mandar? Y esta Fusil deportivo Trat 20 Y el otro Fusil Que esto es un fusil La carabinette 409 Pues esa la voy a mandar La vamos a dejar Ahí que tampoco me molesta Ahora mismo No tengo Mucho más Vamos a mandar Quitaos de envidio Imbéciles No me oyes No Imbéciles Que soy un imbécil El whatsapp Y otra Otra ¿Qué es? ¿Qué es? Es que soy rico Podría organizar una mafia Revolveres Aunque este Aunque este Nada 59.990 909 Dolar Si ve a 100 euros ¿Qué más me queda por aquí por vender? Ya está ¿No? Ya está Vámonos Sumasos Porque Ya no puedo comprar Nada 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 más Hay que comprar munición Para La pistolita Esta Además esta pistola No está ni modificada Lo primero Es el más chiste Que llevo 8 horas 8 Intentando modificarlo Hostia Que no tengo Retazo Hostia No la acaba Bueno pues Véate Voy a intentar Modificar Entonces A ver El fusil De caza A ver La espada Si la puedo Meter No puedo No tengo Nada Retazo Voy a comprar Estos retazos Pero es que Claro Tengo un inventario Lleno Que se supone Que ahora Que he vendido Retazo No puedo comprar Más Solamente Tenía dos De retazo Yo compro Todo lo que pueda De esto De aquí Que más me falta Creo que de esto Ya he comprado Al máximo Que está al máximo Yo creo que con eso Ya tendría que tener Para hacer mis cositas De ratazo Solamente he comprado Dos A ver si puedo Por fin Darle a esto El cariño necesario Esa es la velocidad De ataque No quiero Y la durabilidad Ya no tengo Retazo He usado Los retazos De atomamiento Vamos a ver Si otro arma Me admite Y esta copita Corta Que hace aquí Esto que es lo que es Donde está Mi otra La copita impactante Esto lo voy a vendar Ahora mismo Ya está Con estas armas Son súper poderosas No voy a necesitar Más Esta copita 5.000 dólares Más Bueno venga Vamos a hacer La visión De la persona Esa que hay que matar Por allí ¿No? Pues voy a entrar A ver Venga Pauas Madre mía Tengo a los furiolistas Ópala Esta parte Yo esperaba Que fuera más grande Que te pudieses Matar más edificios Hostia Es un carazo Toma Toma No ha brincao Muérete Muérete Ha brincao ¿Qué ha pasado? Por aquí había retazo Los retazos Se venden caro En esta zona Sí, sí Ahí va Otra Que estés Tosito A ver No me cagano Porque por ejemplo, en el daylight, cuando es de noche, pues te ponen al menos una excusa argumental, no, pues anoche se ponen marcianos, y casi que mejor que no te emprendas, o que subas mucho de nivel, pero aquí de repente, sin motivo aparente, parece que han subido todo de nivel aquí, cada punto. Ve las excusas que dice Abuelo Multimedia, lo que dice Abuelo Multimedia, las excusas, porque son excusitas, lo hemos hecho para los fans, que coño lo habéis hecho, porque tenéis ahí un producto, un título, medio acabado, y queréis sacarle el juguito, y yo lo veo bien, porque para que se quede ahí el cajón, este lo podéis sacar en su momento. Ahora, esto de calafat, no, esto es lo que tenía un mayor previsto en su momento. Lo que pasa es que tampoco van a decir ellos, bueno, esto lo hemos hecho, porque lo teníamos en el cajón, guardado esperando el momento. Pues claro, si yo lo veo bien, todo eso lo veo bien. Es que las zonas no son tan grandes, es lo que digo, si por lo menos hubiesen metido el tema de los vehículos. Están molados. Están molados. Están molados. Están molados. O sea, imagínate, coge a los coches de policía este y te lía y atropa ya. Ah, me dijeron, ¿va qué rollo este? Ya, me dijeron, ¿verdad? ¡Chuse! ¡Pucha! ¡Me quemó! ¡Me cacha la madre! Ya que pensaba que era invulnerable ¡No pasa nada! Bueno, estábamos por aquí Si no hubiesen causado más frustración De la necesaria ¿Dónde está el bicho? ¡Causado! ¡Plotao! ¡Ha explotado uno por detrás! Venga, vamos a Por la persona Desaparecida Aquí está dentro La cárcel Buena día Y mi escopetita Este es mi escopeta Lo tengo aquí para la escopeta El fusil de caza Un poco Vamos a cambiar por el fusil de caza Me dan ganas de venderlo Va a sacar munición Voy a pasar Hostia, que no he visto la barriguilla Hay alguien más por aquí Ahora es que suelta esto hoy Cuchillo militar Para venderlo Me viene estupendo Queda alguien más por aquí No lo abrí, ¿no? Sí, esa caja la abrí Preciosidad Vengo en Jota Que he cogido He cogido algo Sin de caza Que he cogido Otro dragon rojo Va, es peor Que es lo que llevo yo Vamos a por lo que hemos venido Busca la llave de la celda de Laura Pues la celda está vacía O no sé qué Y la sangre Nos da una pista de algo Encuentro, si me está diciendo que está aquí Cuchilla Guardiando la llave Gente, sé que la situación se está demadrando Pero no podremos perder No podemos perder la concentración No voy a decir nombres Pero he enviado a alguien Ablandándose Y tratando de dejar marchar a esa chica Sé que Halliwell Da mucha gente Le han puesto el nombre de una de las españolas Esa chica ha cometido un delito grave Halliwell ¿No? Querí al partido No es Halliwell A la de las españolas Esa es la que más me gustaba La que tenía Nadie de ser Bueno, todas Tenían que Nadie de ser Pero bueno Se acabaron los tiros de la oreja Y tampoco podemos sacarlas En planos disturbios Por eso voy a quedarme con la llave de su celda De momento Nadie entrará O sea, al entrar de la celda Sin que yo lo diga Esta noche va a ser movidita Elliot y yo Tenemos que responder A una llamada De Venice Hot Dogs Por lo que parece Tardarán un buen rato He pedido refuerzos del centro Así que Llamadme por radio Si llegan Mientras no estoy aquí Pensi descansa 5 minutos Para aplacar los nervios Tómate un café Y no quiero ni huirte hablar Sobre las chicas Te recuerdan a tu hermana O a tu ex Lec tu vigila a la prisión Vamos a matar Hot Dog Notas de arresto Ah, vale Esto lo tenés que coger Dice En virtud del Creciente malestar Social del exterior Se tomarán notas Aquí Se llena Hallywell Laura Y Parker Baker Emily A Delidas por resaltos Con agresión La Cielda de prisión 2 La víctima Responde En lugar de los anchos Y es llevada A la sala de emergencia De Dark Sinai Interrogatorio Pendiente Cielda de detención 2 Por un Normal Detenido Por Va Es que dice Venís Hot Dog No sé Donde le chitas Atientáis Vale A ver Si hay más notas Aquí Por aquí Que parece Que queda como Todavía una ¿No? Aquí ya le manda Y aquí dentro Bueno en la otra parte Tampoco he visto yo Que hubiera Sin antes Interesante ¿No? A ver La mesa Esta No Dinerito El dinerito Siempre Interesante Venís No Porque Estamos en Venís Esto es Venís Esto es Venís Venís No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sirve para otra cosa. Para disparar. Eh, ahí por el suelo había algo, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Me han dejado algo, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Mavi, cacheado, tiene un cuchillo, realmente dramático. ¿En serio? Nada. Cabrones, no me ignoréis. Ah, vale. La gente rearon y se lió aquí en la mucilla. Ya está, esta es la misión. A ver si tenemos más misiones en esta zona. Al final del camino, el mensaje de la botella es en el muelle. Venís, bitch. ¿Cuánto hay en Venís, bitch? Aquí hay otro. A ver, ¿cuánto hay más en Venís? Uno. Vale, vamos a morir. Vamos a morir, vamos a morir. ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Esto es serio! ¿Qué? ¡Hace horas de esto! ¡Vamos a nos matarnos! ¡Vamos a morir! ¿Lo escuchaste? No ni siquiera miraba dentro para ver si... Oh, mierda. He cogido más balas, ¿no? Vale, pero la vamos a dejar... Esperá, vale. Utiliza este arma. Es mi mamá. Si ella escucha que he sido arrestada de nuevo, yo soy tan... ¿Qué diablos, bitch? ¡Hey! ¡Bien! Why did you... ¡Help! It's gone crazy! Get off me! Holy shit. Please, please, please. Come on, plie. Someone help me. Help us. Keep it down. The louder you yell, the more fructs show on. Are they alright? Ouch. Bueno, era por utilizar este arma, que no lo utilizo. No, vámonos para allá con la furia. No merecerá la pena. No, 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 no. A ver dónde le he hecho esta. Parece que es muy tachado, ¿no? Este. A ver, baby. Es que tampoco el juego muestra una situación que es obvio. Si no, parece que el juego es como para que disfruten. No, no, no. Luego te metieran a la chazo en la parte final. Voy a pasar de hasta. Pringado. ¿Dónde está, baby? Te tengo que cambiar. No, no. Ha dicho que era aquí. Ah, aquí está. ¡Hostia! No lo esperaba. Muy adictivo el juego. Muy adictivo donde hay agua. No había muchos catavanos por aquí. Sí, se recuerda bien. Me estoy en la autobús de evacuación. Vale. Guay. No es divertido. Bueno, David, aún no está muerto. No te hagas ilusión, escotado. Vamos a Santa Monica. Yo voy a Santa Monica. Esto es una buena excusa para darme un paseíto. Todo el Mamá no es un paseíto. No es algo para darme un paseíto. Todo el Mamá no está tolado. Todo el Mamá no está llevando un paseíto. No me está. Todo el Mamá. Todo el Mamá no estábado. Todo el Mamá no está dandole a la chazo. en la costa cercana del muelle tengo que ir a Santa Mónica seguramente me están guiando al al plano para ir a Santa Mónica vamos a terminar este de Santa Mónica lo vamos a dejar aquí no es que hayamos subido mucho el nivel pero bueno algo sí no es que hayan no dura nada muy bien Vámonos. Se me ha tirado este tío, onda salida. Saltado, eh, que coste de saltado. Ah, el de atrás era, ¿no? Dios. Madre mía. Vamos bien, vamos rico. Te han quitado, te han quitado el carro, ah, y el carro de basura. El carro de basura que había aquí. Lo han quitado. Hostia. Y ahora, como le he hecho y vuelvo, ahí. Ahora sí es que no estoy bien puesto. Ah, vale, que ahora por aquí. No, macho, estoy, estoy todo atorpeito ya, eh. Bueno, espérate, voy a vender una cosilla. Reparo la arma y seguimos. Ahora es que le íbamos a vender. Algo le mueven de esto. La escopeta de asalto. Había por aquí, que no me servía. Podemos comprarle cartuchitos, cartuchitos. Esto. Vale. Y esto. Ah, puedo comprarle más de esto. 300 dólares. Inventario lleno. Vamos a ver si podemos modificar algo más. Y gastamos elementos. Esto. Esto. Vale. A ver. El dragón de Jade, que no lo he usado ni una vez. No lo he usado ni una vez. No tengo que poner asistencia. Yo quiero que cada vez que limita. A ver si llegamos a los 500. 481. Esta también la arreglamos. La mojoca un poco tiesa. A ver que tengo por ahí. Este por ejemplo y no la hemos metido. no debería tener el mismo tipo este podría llegar a los 500 será otro nivel de armas 481 que haces cambio de armas y este cuchillo vamos a ver 441 no, ya lo tengo vamos a ver si podemos comprar carcuchita vamos a comprar carcuchita no tengo bueno pues venga, vámonos pero un segundo, un segundo, un segundo, esta que emisión es desapareció Davis vale, vale, pues ya aprovechamos ya que vamos, ya aprovechamos lo han hecho para que aprovechemos los viajes que se haga de un golpe ah, mierda, era de lo bueno claro pero cuantos meses se va a presentar vamos a llegar por aquí vamos a quedar antes de ver si GP bueno, hay que cambiar este arma por o de dejar es que y vamos a cambiar la mitralleta y después la espada yo supongo yo que este personaje no maneja bien la espada, supone que habrá otro personaje que maneja bien la arma blanca, mejor que este yo recuerdo que la que yo cogía, la negra que era directora de el o algo parecido esa tiene unos golpes con las espadas flipantes pobre alista, vamos para allá, era cerca del muerto ah vale, por aquí esto es el autobús, creo que aquí había otro aquí estamos, vamos a encontrar ahora vamos a entrar Davis podría ser el de cualquier tipo de buses ¿bucan el señal? ¿bucan el señal? ¿bucan? ¡cáll! 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 States ¡¡cáll! ¡cáll! 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 se ha quedado ahí se ha quedado se ha enterado de nada y por suyo Mucha gente le pasa, que ocurren cosas graves alrededor, a ellos van a los suyos y sobreviven y le importa todo a otras personas. Y a lo mejor al final sí, pues no fue tan grave. ¿Sabes David? Bien. ¿Qué haces? What a baby! ¿Quién matado? ¡Alguien mató un balcón! ¿Quién mató? ¡Alguien mató un balcón! Este no le hace mucho efecto a esto, fíjate, vamos a ver, que más armas de nada. Joder, con David, ¿no? Queda durillo, eh, baby, este durillo. A ver, ahora. He echado un vistazo al teléfono a David. A ver, está lento desperdiciado. Voy para la puerta, tu padre le han confiscado la petaca con tu medicina, así que está gruñón. Tendrás que hacerle más, tendrás que hacerle más, ya están bien, cariño. ¿Te tratan bien lo del CDC? Los cazurros del CDC no me hacen ni caso, mamá. Me dijeron que me apartara y que volviera al autobús. Se creen que no estoy cualificado porque aún no tengo mi doctorado, pero tengo pruebas de que el polvo de panacea funciona. No hay más que ver una foto de cuando estaba fofo. No te preocupes, mamá. He conocido a una chica escondida en autobús, a la que han mordido y está encantada de que la hayas salvado. En cuanto se despierte tendré pruebas viviendas de que funciona. Buen viaje, mamá. Nos vamos pronto. No ha entregado en qué entró a 0. ¿Y ahora qué? Mientras te van al metro. Vale. 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 No, no estoy muy bien. Espéric we here at the best of truth, mamá. Qué pastor, no güey. Heολ сказать. Asi То minute. Espérame, espérame, espérame. que ha terminado de BD, que ha aumentado aquí el nivel de dificultad, si, por la buena vamos a acabar con estos pringados coño, es que los de fuego bueno, corre, 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 pete joder, macho corre, corre, vámonos de aquí, me voy a ir de aquí, me voy a ir de aquí me voy a ir de aquí, me voy a ir de aquí voy a saltar por ahí, ¿no? me piro, me piro, me piro, no puedo con esa gente, no puedo vámonos, vámonos de aquí paso de tutaría no, me puedo poner cabezón, pero es que no lo voy a conseguir no a un sitio tan estrecho a ver, ¿ahora qué? la misión principal, ¿no? a ver, ¿hay alguna misión MAC por aquí, eh? ¿qué podemos hacer antes de acabar? misión usa el mensaje de la botella para encontrar al arrogante crítico culinario en el muelle está en el muelle está en el muelle está en el muelle va por donde me echa ahí está ahí, ¿no? tío, es que tú no vayas es que la mezcla ya resulta más compleja, eh Bueno, venga, vamos al muelle, el muelle es por aquí, ¿no? Pero por aquí. ¿Dónde está? Por aquí. Hola, vamos, contesta, por favor. Hola. ¿Quién se ha perdido esta vez? Sí, ya. ¿Podréis rescatar a otra domicilada? Venga, apuro. Bueno, no sé, va a hacerme la uña, pero que le den el baño espumoso y la vela podemos perder. Bien, ¿dónde empiezo el combate de la zombi? El rev. Dr. Ms. Desiree gusta jugar con los químicos volátiles y fue para romper la ciencia de la ciencia. Entonces, supongo que empiezo ahí. Bien, entonces, M. Barassari está en el caso. ¡Tudo, Pip! Pero por aquí no puedo ir. No puedo dar la vuelta al fin de la vuelta. No, me voy a dar la vuelta. Bueno, ahí no, averiguado. A ver, ¿se puede abrir? ¿Se abre por el otro lado o nada? Bueno, esto es lo de explorar y encontrar sitios. Por aquí, por aquí. Dice, usa el mensaje de la botella para encontrar rogantes. Creo que era por aquí, ¿no? En una especie de restaurante de marisco o algo parecido. A ver. ¿Dónde está el mensaje de la botella? ¿Dónde está el mensaje de la botella? ¡Oye! ¡Oye! ¿Dónde está el mensaje de la botella? ¡Oye! Yo no lo veo. Me entero, que quedas todavía a juego. una misión principal el destino me ha jugado una mala pasada unos idiotas jugando a ser soldado me impidieron evacuar sin embargo empresa de marisco el establecimiento de marisco más sobrevalorado de la ciudad de los ángeles resulta verónico de buquet se encuentra escondido en el muelle en el fondo de buquet de buquet aunque yo no recuerdo este sitio es bueno esto va a estar muy bien aquí hay una misión secundaria no me acerco hay que tirar bomba no sé lo que queráis por aquí tiene que haber encontrar arrogante chico culinario mira aquí tiene que haber otro botiquín porque había un botiquín a ver va lo soy y con escopeta por aquí por aquí por aquí si me suena a mí de que es restaurante ah no no pero si no 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 No, I'm not sure. Vale, Furiadista, vamos a buscar al Johnny Quayle. Lo he cargado, ¿no? Me lo habré cargado. ¿Qué más queda por ahí? Vale. Pues menos más que han puesto lo de... La Furiadista, ¿no? A ver, de Buket, al fondo del muelle. Yo creo que estamos... Es por aquí. Antes de irnos voy a mirar a ver si... Eso, eso, eso. A ver si sueltan cosas interesantes. A ver, vamos a arreglar esto. A ver si puedo fabricar munición de pistola, de fusil. A ver si consigo la... ¡Hostia! ¡Muela! ¡Qué susto malo! ¡Hostia! Esta es la trampita de... Cara, vine a Rafa o 401. Tiene buena pinta, ¿no? Pero venga. Lo que tengo está bien. Ay, Dios. Está cerrado. Bueno, por aquí no hay nada... Nada mal, ¿no? Vale. De Buket. Venga, vamos a... De Buket. Venga, vamos a... De Buket. Venga, vamos a... De Buket. Maravilla, ¿eh? De Buket. De Buket. Venga, sal por aquí. Habéis visto como explotan. Vale. De Buket. ¿Dónde contratará lo de De Buket? Por aquí desde luego no hay. En aquella zona no hay. Tendremos que ir por los recreativos, digo yo. No hay. No hay... Hostia, que me he quedado sin fuerza... solamente. Vámonos, venga, venga, sí, ya estamos aquí estando mucho rato. Pero bueno, aquí hay mucha gente, ¿no? ¿Será este el sitio? A ver si hay que entrar por aquí. ¿No paran de salir? Mira en el mapa, pero aquí en el mapa no me va a poner nada. Pero sí, lo ve, mira, lo ve, mira ahora, venga, vamos a mirar en el mapa. A ver si pone algo. Zona de chillones. Zona de carnicero. Se supone que estamos por aquí. ¿Esto qué es? Ah, hay ahí una zona secreta, ¿eh? Parece que hay una zona secreta. Vale, esa es la del youtuber. ¿Qué pone ahí? Tiene que hacer esta zona. Ya, aquí se arranca en el acabado. ¿Qué? De buquete, a ver si puedo entrar. Hostia, otra vez están gastos aquí, ya que van a gastar. Hostia. Pizzería. Por aquí creo que no puedo pasar, ¿no? Al otro lado, vale. De fuego a este. Que a este sigue. Vamos a ver si es por la parte derecha. Mira la leyenda del mapa. Vamos a mirar la leyenda del mapa. No pone leyenda, abajo. Ticket, pizzería, burger, no pone buquete. Ah, buquete to fish. Pero si vale muy bien, pero que no me pone dónde está. A ver, ahí no pone nada. Buquete. A ver, buquete. No se lo ve. Lo de la pizza, sí. Pizza. Ya no veo, no vieron. Restaurante. Será ahí. Burger. Ya sé dónde es. Es aquí al principio. Me parece que es un restaurante grande. Era este. Era el restaurante al principio. Aunque aquí me indica que es por aquí, ¿eh? Burger. Juega y gana. Aunque aquí hemos mirado por si hay algo guay. Estoy voy a reparar mi arma. No puedo porque es zombie. A ver, pizza, fuego. Tiene que ser por aquí porque si no, a mí me extraña que saca tanto zumbos. Tiene que ser por aquí por ratos. Vamos a recoger. A ver si por la otra zona. Ya, me puedo caer y morir. Pero también. Bueno, yo aquí no veo nada de buquete. A lo mejor está aquí en esta zona que se había quemado. A ver. Vamos a ver prácticamente un... Vale. Aquí no puedo hacer nada, ¿no? No puedo entrar ni... Parece un restaurante o algo parecido, pero... ¿Sabes qué pone ahí? Llega de mariscos. Y esto tiene un pulpo ahí, ¿no? Especie de pulpo. A lo mejor hay una zona para entrar. Pues por aquí no parece que sea. A ver. Eh, ahí como... Pisa Venecia. En el mapa. Gracias. Pisa Venecia. Está aquí. ¿Qué pone? Cache la mano. ¿Cómo que? Puede ser burger. Ahí pone burger. Es que como no sea... Como no sea... Vamos a ver qué pone en la leyenda. Dice... Conecta con los ganadores. Parece que tendría que estar cerca de Pizzería Luigi. Esto es Pizzería Luigi. Esta es Venecia. Porque por aquí no hay nada. Venga, vamos a intentar ir para atrás. A ver si es que me he saltado o algo. Porque por aquí no es. Por donde se pasaba por aquí. A otro lado. Troma, está en el parque aquí por los pringados estos. A ver, a ver. Pizzería Luigi. Buket. Hostia. No vale. Me lo ha cargado, ¿no? Me lo ha cargado ya. A ver si va a pasar por aquí. O sea, a un parque. Voy a comprobar que si salgo de aquí. A lo mejor hay que buscar fuera. Por aquí tampoco. Vale. Quiero que si me meto por aquí. Hostia. Hostia que se salva a este tío, ¿no? Hostia que es una estrella tío, ¿no? Hostia. 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 Hostia, que duros son estos tíos, ¿no? Ya, estos necesitan bastante tela, ¿eh? A ver. Bueno, no sé tan duro, pero ¿dónde está la que grita? Pero es que hace conexión con los otros zombies. Ya está, ¿no? No queda nada más, ¿no? Y la potente, ¿vale? Vale, parece que es por aquí, ¿no? Parece que vamos bien, ¿no? ¿Dónde está la salida? No sé si salía por aquí. No, por aquí. Ah, vale, es que yo he entrado por ahí. ¿Y cómo pasaba yo a la otra parte del este? Por aquí, ¿no? Por aquí tiene que pasar. Si está por aquí de bucate. A ver, es hockey, pinball. Máquina de baile, hamburguesería. A ver, de bucate. De hecho, por aquí encontramos... No, 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 no. De aquí encontramos lo del gourmet. Lo del crítico de... Yo creo que si voy por aquí, bucate o fish. Y es, ¿no? Y es, todo es, ¿no? Vale, es por aquí, por aquí. ¡Tío, me lo he cargado una patada! Vale, pues venga, es por aquí. Vámonos. Arregla, arregla la tabla para encontrar al arrogante... No sé qué, ya, cierra esta puerta, maldita. No sé si es cierra la puerta. A las que tengo yo por aquí, para ir dando machetazos. Vaya, pues estamos ya listos. Ahora más que no sea muy complicada esta misión, porque la ponen como secundaria. El otro era como misión... Vale. A ver, tengo arriba bidones, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué recuerdo, recuerdo a Crow ao al principio del juego? Ha pasado un mundo, ¿eh? Ha pasado un mundo. Una Swift cinco estrellas. Ahora tengo la escopeta, no tengo la escopeta, pues qué más. Qué armas tengo por ahí a distancia, quiero gastarlas. Tengo la pistola esta Vamos a cambiar por Mi escopetita Aunque me quedan Munición Pero que utilizo munición diferente Vamos a gastar esta Y después Si, no he utilizado La espada del oficial Vamos a ver la espada del oficial ¿Dónde dice que se ha escondido el chicote? Aquí, aquí, aquí se ha escondido No me falta buscar más Aquí, aquí, creo Hostia, ¿y no he desactivado la trampa? Ah, mierda Era de lo bueno Claro Pero cuántas veces se va a presentar Hay que cambiar este arma Por... Ode de javi Y... Vamos a cambiar la mitralleta Hace igual Vengo la copita Y después la espada Yo supongo yo que este personaje No maneja bien la espada Se supone que Habrá otro personaje Que maneja bien La arma blanca Mejor que este Porque yo recuerdo Que la La que yo cogía La negra Que era directora De... De la mujer O algo parecido Esa... Tiene unos golpes Con las espadas Flipan Puro y aliento Papá Era cerca del muerto Ah, vale Por aquí Esto es el autobús Creo que aquí es bien Ok A ver, acá vamos adentro Vamos a abrir Busca el señal de Davis Esto se ha dado vuelta Súper rápido Chiste Se ha quedado ahí Se ha quedado No se ha enterado de nada Y va a lo suyo Mucha gente le pasa Ocurren cosas graves A su alrededor A ellos van a lo suyo Y sobreviven Y le importa A todos Otras papinas Y a lo mejor Adicional sí Pues no fue tan grave ¿Sabes, David? ¿Sabes, David? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo un defecto esto, espérate, vamos a ver, que más armas tenemos Uy, con Davis, ¿no? Que durillo, eh, un bielto durillo A ver, ahora He echado un vistazo al teléfono a David Vale A ver, está lento Desperdiciado Voy para la puerta, tu padre le han confiscado la petaca con tu medicina Así que esta gruñón Tendrás que hacerle más Tendrás que hacerle más Ya están bien, cariño Te tardan bien lo del CDC Los cazurros del CDC No me hacen ni caso mamá Me dijeron que me apartara y que volviera al autobús Se creen que no estoy cualificado porque aún no tengo mi doctorado Pero tengo pruebas de que el polvo de panacea funciona No hay más que ver una foto de cuando No hay que ver una foto de cuando estaba fofo No te preocupes mamá He conocido a una chica escondida en autobús A la que han mordido y está encantada de que la haya salvado En cuanto se despierte tendré pruebas viviendas de que funciona Buen viaje mamá Nos vamos pronto No he entregado en qué tracero Vale, ¿y ahora qué? Mientras te van al metro, vale Bueno, no, no es nada Hostia, un pringado de esto, mi hija Qué lindo Menos más que los pringados, esto es normal, eh De nivel normal Vamos a ver aquí, vamos a ver aquí, vamos a ver aquí Hostia, se han mezclado estos dos Que el tremendo de BD Que han aumentado aquí el nivel de dificultad Sí, por la buena Vamos a acabar con estos pringados Coño, es que los de fuego Corre, corre, corre Vamos a empezar Joder, macho Corre, corre Vámonos de aquí Me voy a ir de aquí Me voy a pirar de aquí Vos saltas por ahí, ¿no? Me piro, me piro, me piro No puedo con una gente No puedo... Vámonos, vámonos de aquí Paso de torturía No, me puedo poner cabezón, pero Es que no lo voy a conseguir No es un sitio tan estrecho A ver, ¿ahora qué? La misión principal, ¿no? A ver, ¿hay alguna misión MAC por aquí, eh? ¿Qué podemos hacer antes de acabar? Misión Usa el mensaje de la botella para encontrar Al arrogante crítico culinario En el muelle A ver, ¿no? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Va por donde le echáis Ahí, ¿no? Ya, que torno a ver Es que la mezcla ya resulta más compleja, eh Bueno, venga, vamos al muelle El muelle es por aquí, ¿no? Venga, por aquí ¿Dónde está? Por aquí Hola, mamá, contenta, por favor Hola ¿Quién se ha perdido esta vez? ¿Quién se ha perdido esta vez? Venga, seguro Bueno, no sé No sé, va a hacerme las uñas Pero que le den El baño, el fumoso Y la vela para no perder Espera, ¿dónde empiezo el combate de zombi? El rev. Dr. Ms. Desiree Me gusta jugar con los químicos volátiles Y me ha ido a robar el plástico de la C.D.C. En la pared Así que, supongo que empecé ahí Pero por aquí no puedo ir No me voy a dar la vuelta al pinglau No, me voy a dar la vuelta Bueno, averiguado A ver, ¿esto se puede abrir? ¿Se abre por el otro lado? Nada Bueno, el chulo está jugado a esto Lo de explorar Encontrar sitios Pues está guay Por aquí, por aquí Dice Usa el mensaje de la botella Para encontrar robantes Creo que era por aquí, ¿no? En una especie de restaurante de marisco O algo parecido A ver ¿Dónde está el mensaje de una botella? ¿Dónde está el mensaje de una botella? Yo no lo veo Me entero que cagas todavía a juego O sea, pues es una misión principal Ahora El destino me ha jugado una mala pasada Unos idiotas jugando a ser soldado Me impidieron evacuar Sin embargo Esta empresa es de marisco El establecimiento de marisco Más sobrevalorado De la ciudad de Los Ángeles Resulta verónico De Mucat Se encuentra escondido En el muelle En el fondo de De Mucat Vale, pues a ver De Mucat ¿Dónde está De Mucat? De Mucat Aunque yo no recuerdo Este sitio es bueno Esto va a estar muy bien Ala, aquí hay una misión secundaria Vale, no me acerco ahí Que tira Bomba O que no sé lo que tira eso Por aquí tiene que haber Encontrar Arrogante chico culinario Mira, aquí hay que haber Otro Botiquín ¿Por qué hay un botiquín? Joder Mal soy Y con escopeta Por aquí Por aquí Si me suena a mí De que Es restaurante O lo que parece Hostia No hay nacho Vale Vale, furiadista Vamos a buscar Al Johnny Coyle Ahí No he cargado, ¿no? Me lo habré cargado ¿Qué más queda por ahí? Vale Vale Por menos más que han puesto Lo de La furia Que si no A ver De Mucat Al fondo del muelle Yo creo que lo estamos Es por aquí Antes de ahí No voy a mirar A ver si Así sueltan cosas Interesantes Así sueltan cosas interesantes Hostia No disparan más Vamos a arreglar Esto A ver si puedo fabricar Munición de pistola Sí A ver si consigo La Hostia Muela Que susto Muela Hostia Esta es la trampita De Claro Vine a rafa O 401 Una buena pinta No Pero venga Lo que tengo Está bien Ay, Dios Está zomada Bueno, por aquí No hay nada Nada mal De Mucat Venga Vamos a De Mucat Maravilla No hay nada Venga Venga Sán por aquí A ver Visto Más pilota Vale De Mucat De Mucat Donde contractará Los de Mucat Por aquí Desde luego No hay En aquella zona No hay Mrás Caj 온 Te Te Trabajo Quér Tendremos que ir por lo recreativo, digo yo. Hostia, que me he quedado sin fuerza. Vámonos, venga, venga, sí, ya estamos aquí estando mucho rato. Pero bueno, aquí hay mucha gente, ¿no? ¿Será este el sitio? A ver si hay que entrar por aquí. No paran de salir. Mira en el mapa, pero aquí en el mapa no me va a poner nada. Pero sí, lo ve, mira, lo ve, mira ahora, venga, vamos a mirar en el mapa. A ver si pone algo. Zona de chillones. Zona de carnicero. Se supone que estamos por aquí. ¿Esto qué es? Ah, hay una zona secreta, eh. Parece que hay una zona secreta. Vale, esa es la del youtuber. Vamos a ver qué pone ahí. Tiene que hacer esta zona. Aquí se arrecañen a cada 8. de buquete, a ver si puedo entrar, hostia, otra vez están gastados aquí, acaban de gastar hostia pizzeria por aquí creo que no puedo pasar, ¿no? al otro lado, vale de fuego a este que a este sigue vamos a seguir por la parte derecha mira la leyenda del mapa, vamos a mirar la leyenda del mapa no pone leyenda, abajo ticket, pizzeria, burger, no pone buquete, a buquete to fish, pero si vale muy bien pero que no me pone dónde está a ver, ahí no pone nada, buquete, a ver, buquete, no se lo ve lo de la pizza, sí pizza ya no veo una mierda restaurante, ¿será ahí? burger ya sé dónde es, es aquí al principio, me parece que es un restaurante grande era este era el restaurante al principio, aunque aquí me indica que es por aquí, ¿eh? burger juega y gana, aunque aquí hemos mirado por si hay algo guay es que estoy voy a reparar mi arma, no puedo, porque es zombe a ver, pizza, fuego hombre, tiene que ser por aquí, porque si no, a mí me extraña que saca tanto sombre por aquí, por rato a ver si por la otra zona tía, me puedo caer y morir, pero es zombe bueno, yo aquí no veo nada de buquete, a lo mejor está aquí en esta zona, que se ve quemado a ver vamos a ver, prácticamente un, vale que aquí no puedo hacer nada, ¿no? no puedo entrar parece un restaurante o algo parecido, pero ¿sabes qué pone ahí? viene de marisco y esto tiene un pulpo ahí, ¿no? una especie de pulpo a lo mejor hay una zona para entrar pues por aquí no parece que sea bueno, ahí como pisa venecia en el mapa pisa venecia está aquí ¿qué pone? Cacheo ¿puedo? 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 pones burger parece que tendría que estar cerca de Pizzería Luigi esto es Pizzería Luigi esta es Venecia porque por aquí no hay nada venga, vamos a intentar ir para atrás, a ver si es que me he saltado o algo porque por aquí no es por donde se pasaba por aquí, a otro lado troma esto, no estoy aquí por los pringados esto a ver, Pizzería Luigi, Phuket ok 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 voy a comprobar que si salgo de aquí, a lo mejor hay que buscar fuera por aquí tampoco, vale, hay que habitar, creo que si me meto por aquí si ostia ostia caiga, se salvaba no es que tu lo ha este tío, no? que duro son estos tíos y hasta necesitan bastante tela bueno no sé tan duro pero donde está la que grita pero es que hace conexión con los otros zombies ya está no queda nada más y la potente vale parece que es por aquí no parece que vamos bien donde está la salida no sé si salía por aquí no por aquí ah vale que yo he entrado por ahí y como pasaba yo a la otra parte por aquí no por aquí tiene que pasar si está por aquí de bucate a ver hockey, pinball máquina de baile, hamburguesería a ver de bucate de hecho por aquí encontramos de aquí encontramos lo del gourmet lo del crítico de... yo creo que si voy por aquí bucate o fish y es, ¿no? y es, todo es, ¿no? vale, es por aquí, por aquí tío me lo he cargado una patada vale, pues venga es por aquí, vámonos arregla las tabas para encontrar arrogantes no sé qué, cierra tu puerta maldita no sé si cierra la puerta a las que tengo yo por aquí para ir dando machetazos vale, pues estamos ya listos esperamos que no sea muy complicada esta misión porque la ponen como secundaria el otro era como misión... vale a ver, tengo arriba bidones, ¿no? no, no, no no, no vamos, espera contra, coge el bidón no puede coger el bidón no puede coger el bidón no puede coger el bidón por lo que sea no puede coger ese bidón que recuerdo, ¿te acuerdas? se ha corrado al... al principio del juego ha pasado un mundo, ¿eh? se hace en trancita ah, vale el agua esta viene por aquí si aquello... a lo mejor es que no me ha dado tiempo a cerrarla pero... según lo que yo veo aquí hay un cable que llega hasta ahí donde... ah, un fusible puede ser un fusible escondido a ver si es que desde aquí lo puedo ver podría ser un fusible a ver... no lo veo, ¿eh? la válvula del agua sí, pero el fusible... va, va, hasta ahí me puedo acercar lo único que yo entiendo es que tengo que cerrar esa válvula y que no cerrar bueno, vamos a echarle... vamos a hacerlo, contra venga, contra corre, 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 corre ya está ya está era eso, que no había dejado pulsa suficiente, ¿no? pero ya no cae agua, pero porque... a ver, voy a tirar una bomba voy a tirar una bombita está mojado creo que lo que tengo que hacer es simplemente saltar ahí el crítico se ha marcado un simpa y usa su reseña para localizarlo dice... me niego a tolerar un segundo más más el bucket of fish la eficiente despensa del establecimiento se ha dado por vencida siguiendo el ejemplo del personal anterior la comida que a duras penas podía considerarse fresca se ha transformado por lo tanto, aunque el menú del bucket of fish tiene por fin algo de sabor este no es apto para el consumo humano las paradas crucen por los temblores y hasta la bodega que antes era la salvación del bucket está vacía hasta las colonias de ratas del lugar han huido nuevos pastos voy a bajar la puntuación de este antro a una humilde, pero merecida estrella solo la concedo porque mi repulsión por este sitio me ha inspirado a ponerme a escribir en un intento de distraerme del hambre que me corroe este no puede ser el único oasis que queda he cenado en todas las locales de comida en un radio de 30 km nadie conoce mejor estos sitios ah, de hecho, puede que conozca un sitio al que la comida a la parrilla no es muy allá y la decoración de los asientos al aire libre ya estaba pasada de moda hace una década pero los militares han montado una pista de aterrizaje justo al lado de la entrada cuando llegue nuestra salvación ahí estaré para recibir los pilotos con el estómago lleno el peligro de abrirme paso entre cadáveres de las ratas que buscan devorarme no es nada trivial pero comparado con la posibilidad de pudrirme en el buque de fish es un riesgo asumible que digo, es inevitable yo sospecho que este será una especie de bicho carnívoro hay algo más por aquí interesante vale, creo que eso eran cartuchos cartuchos para mi copetita digo bien, eran cartuchos vale, se supone que ya no me da calambre las cajas se ha secado ¿no? teníamos que esperar un montón de rato ¿no? para que se secara creo que ya no me da calambre o sea, teníamos que esperar un rato que forma ¿no? de se esperar al jugador no se abre ah, mira ya, además ha aparecido por aquí el crítico se ha marchado aún usa su reseña para localizarlo ha dicho algo de al lado de la pista de aterrizaje que fuera a la pista de aterrizaje que fuera a la fiesta no se echara para cerrarlo cuanta es algo tan importante ya no me va a la fiesta para eso así no se echara para claudentar como si lo ha dicho bueno por otra zona abierta del mapa se supone que me tengo que ir para arriba no pero por aquí no pero otro lado no o por aquí puedo ir desde que me dejó una nevera y solo pasó a dar la vuelta por una nevera me encuentro por aquí por aquí bonito qué bonito la parrilla la parrilla el único sitio de parrilla aquí hay algo de parrilla hostia me he acercado a nadie bueno me he quedado sin bala bueno no importa vamos a dar con todos los gordos a ver a ver si sale de ahí secretes que se va a ir sin su regalo a ver parrilla parrilla buque de oficina coño si estamos aquí otra vez espérate por aquí no puede ser vamos a salir de aquí a la izquierda el helicóptero claro pero por aquí era por aquí que está por aquí eso es no gris la parrilla parrilla a ver una trampa o qué qué es lo que hay aquí mala idea espérate vamos a buscar a ver si hay a ver si hay algún botiquín o algo no 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 y y y y y y hostia, mas acomodado estoy en la ultima vamos a buscar la vida hostia, y encima por aquí está lleno de cantos vamos a por bebidas, que por aquí había bebidas me voy a meter más fallones, pero bueno yo podría ir a la torre y recuperarme, pero... por no pararme más hostia, no hay bebidas por aquí vamos a jugar un poco vale, tengo furia con eso recuperamos la fuerza venga bueno, esto es lo del gris yo creo que aquí entré llegué a entrar ahí ya va ahí ya va yo creo que aquí no paran de salir bueno, esto es el gris tiene que ser aquí está claro que tiene que ser un monstruito porque si no, no me lo explica yo a ver lo va abierto bonito qué cosa más bonita de zombies explotando multicultural con zombies zombies soldados con sus buenos pelados extraños pelados hippies pelados hippies pelados hippies pelados hippies pelados hippies qué me está señalando ah, vale, que estaba ahí vale, deja ahí otra cosa ahí un premio o algo no lo he visto estuvo aquí Pierre Grill es un establecimiento de un nombre tan soso como el de su propia comida penosa resumen de ser un grill prese pese a que toda la comida la pasan por el microondas antes de llegar al plato un microondas que no funciona así que la comida es intragable y es que a pesar de que afirman tener género fresco eso también es mentira la comida congelada está asquerosa y no tengo tiempo para esperar a que se descongele he comido lo que he podido pero aún así sigo teniendo hambre y al personal unos inútiles ni dan servicio ni tienen dignidad aquí solo quedan bestias no debería estar bregando con monstruos por una comida es que ni las puertas están bien no me extraña que los hayan clausurado deberían condenarlo lo pongo en un puesto superior a bucket of fish porque no es bucket of fish todo extraño buscar ingredientes frascos fue engarrado admito vale verdad tengo que alejarme de la pasarela y por lo general ni lo consideraría comida por mi no necesito algo grasiento desagradable y sobre todo rápido carne de origen totalmente desconocido por tío esto es un sustente en perecedero comer basura antes de tomar maricón frío maldita playa señor ayúdame necesito comer vale pues se supone que está buscando comida rápida pisa pisa no pisa o aunque creo que también había por aquí algo de perrito algo parecido maldita miko en el mundo doy donde está el soldado no veo el soldado al salso hay macho que habían traído aquí a todos los ejércitos a ver, comida rápida no creo yo que me vuelvan a mandar a los de la noria, ¿no? hay que estar por aquí helado, venga, vamos a empezar desde el fondo ¿por qué esto qué es? perritos calientes ¿cómo no sigáis esto? vamos a cambiar de arma vale, es que esta zona... sí, esta zona la he metido wow, como han quedado, eh, han quedado reventadísimos esto era lava a ver dónde encontramos al ma... pizza, vale, lo de la pizza puede ser, ¿verdad? claro nos guiarán a lo mejor a lo de la pizza ¿no hay nadie aquí? a este ya no lo hemos cargado para paz era un personaje de la secundaria vale a ver si de este he venido a comer por aquí ha dicho algo grasiento esta es otra misión secundaria vale, pero es un arma bueno, aquí no ha dicho nada aquí no está nada de la pizza no está que como ha parecido esto, eh nada, es que más hay por aquí tampoco, es que no pone en el texto no pone nada no, es... es... como no esté por aquí yo no se me ocurre me tengo con las cargas de la pasarela de carne de origen desconocido sí pero ahora los perritos no los perritos son eso hamburguesa o perritos hamburguesa bien hamburguesería dime tú ese pobre perrito yo creo que yo creo que está por aquí aquí estoy no lo esperaba no 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 serán ese ah era ese no era ese era ese era ese era el crítico creo no 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 ese que no hemos cargado ese era el crítico oh vaya seguro que fue por el pescado pero no lo hemos leído no 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 nos iban a hacer volver atrás Ha dicho que se quería la escala de la pasarela Supongo yo que Además nos han atraído Para que busquemos la pizzería Y encontremos la otra misión secundaria Ya, está acomodado Ahora tenemos el personaje Ideal Para pasarnos al juego Seguido Hay alguien más por ahí A ver, podría entrar aquí No, no, así Vea, pues ya hemos conseguido la misión Voy a leer lo de la misión Bueno, lo ponen como una misión principal Comer, 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 comer Comer Como rico No sé si hemos conseguido Ahora nos han dado unas armas Que ahora mismo esas armas no nos hacen nada Lo que veo es que este personaje Yo creo que los demás Aquí había algo Obligaciones familiares Meditación total Meditación Matar zombie nos ha unido como unido Y no se ha unido como familia Jeff capta su atención Benji va por las piernas Kate les agarra por detrás Y yo vengo con el martillo Le aplasto el cráneo Todos creen que soy un tipo duro Todos creen que soy un tipo duro Todos creen que soy un tipo duro Y eso es lo que yo iba poniendo antes Con las carreteras de España Con las carreteras de España ¿Se abre? No, se abre Ah, ya ni más nada aquí Guau Guau, vale Aquí hay otra, ¿no? Hay otra misión en esta zona El muelle Aquí hay otra La del muelle La de la madre de Satán Vale Bueno, pero la vamos a dejar ya Que ya está Venga, nos vamos a ir a la torre Lo dejamos en la torre Así lo dejamos en un punto reconocible Corre, corre Y lo que hacemos En la próxima sesión Es acabar todas las secundarias Que podamos antes de avanzar Aquí la vamos a dejar Acá a un sitio bonito Y eso Luego ya en la próxima ocasión Pues vendemos el arma Y todas las cositas Y nada Pues ya nos vamos mañana En el reto de Amstrad Con más cabal Y con más cositas jugáis ¿Vale? Muchas gracias Crowell Por pasarte por aquí Muchas gracias A Paul de IndieGamer Oye que me ha hecho un regalito El hombre pues Tenía unas detalles Y nada Nos vamos mañana Otra vez Con The Ad Iceland Y más aventuras Y más aventuras Y más aventuras